Hola a todos Hola Yo voy a ser breve Ayer vi un video que me impactó De un padre De los jóvenes que Están en prisión Después de las manifestaciones en Caimanera Y ese padre, el anciano, decía Que le iban a permitir No visitar al hijo Pero que no tenía Nada que comer para llevarle A su casa Y yo entiendo Que hay un límite humano Ahora buscando por Facebook de aquí para allá Para estar al tanto de las noticias De lo que está pasando en Cuba y en el extranjero Fui a A ver a los WIPs Algo así, ¿no? Y vi un video que me impactó Sobremanera Una madre cubana De Holguín Yo me quedé impactada Porque bueno, a mi entender Porque como la escuché Es una señora que no tiene Mucha preparación, puedo decir Educativa, intelectual De un nivel Escolar muy alto Pero del corazón Pero del corazón Me impactó He visto tantos videos De personas maravillosas Que hablan con el corazón Y tanto el de ayer Como este de ahora Que acabo de De compartir en mi muro Y el objetivo de esta directa es rápida Es que yo Yo insto a todos los cubanos Tanto en Cuba Como en extranjeros Que compartan este video Porque es Sale de un corazón Tan Ella habla natural Sencilla Pero es directa Va al grano No se anda por las ramas Y todo lo que dice Es verdad Me impactó Sobremanera Ayer un hermano En la fe Me decía Y yo lo sé Que lo dice Es por mi bien Él me recomendaba Y me decía Nilda Si te vuelves Porque tú dices Que tú haces las directas Porque tú no las planificas Y es verdad Como esta hora Que estoy haciendo No llores más Digo Pero es que no lo puedo evitar Yo soy así Entonces El dolor El dolor De los demás Me conmueve Y yo le pido Le suplico Al pueblo De Cuba Ese video Que está en mi muro Compártanlo Compártanlo Hay un límite Humano Y basta ya de decir Que nos referimos Solamente al alimento De los niños No El alimento Es para todo Ser humano Alimento Bueno Lo necesitamos Para nuestro desarrollo Integral Físico Y psíquico Basta ya de decir Que solamente Para los niños Y para los ancianos Para todos Esto es criminal Esto es genocidio Lo que se está haciendo Con el pueblo De Cuba Es genocidio No permitirle No permitirle El acceso A los alimentos Y las medicinas A una población Es genocidio Antier Volví Porque el señor Sabe Yo no lo niego Yo no lo busqué Personas que se han Se brindaron A ayudarme Es criminal Ver todas Esas cosas En esas tiendas No Pogamos Sobre su igual Sobre su prójimo Y él creó Todas las cosas Para que todos Los disfrutáramos Yo lo insto Les suplico Que vean Ese video De esa madre Yo estoy viendo Constantemente Videos Y es Es criminal En las condiciones Infrahumanas En que están viviendo Las personas Esa caimanera Es que Yo digo Que no se puede Comparar Ni con un país Del África No sé 64 años De revolución De 64 años Nunca hemos salido De la miseria Ahora vivimos No puedo decir Que ni de la Super miseria No sé si es Porque ni Infrahumanas Esto no tiene nombre Esto es demasiado Entonces ¿Cómo no voy a sentir Cada video que veo? El niño El joven Todas las edades El anciano Porque esto nos afecta A todos Por favor Vean Ese video Y compártanlo Es A mí me impactó Tanto Tanto Porque Ella estaba hablando Y lo Mientras hablaba Yo lo sentía ¿Cómo todavía Pueden haber Tantos cubanos Indiferentes? Yordán Cavatra Tiene razón Ayer Yo escucho La gente indiferente No les importan Los demás ¿Qué ha pasado Con el corazón De los cubanos? Un pueblo Tan solidario ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tu indiferencia Es la causa De que el otro Muera Por favor Razonemos Despertemos Es hora Ya de ser Reales Repito Tu indiferencia Es la causa De que el otro Muera Y todos Estamos pereciendo Todos estamos En el mismo Barco En el mismo Barco Que se está Hundiendo Esto ya No tiene Marcha Atrás Nuestra miseria Mientras este régimen Persista Es permanente No hay que ser Económico No hay que ser Un ilustrado Y no ser En esos temas Porque Naturales Dios nos dio La capacidad De razonar De razonar Esto Esto Ha sido Un experimento El comunismo Es anticientífico Anticientífico No hay como vivir En una democracia Vivir en libertad Donde cada cual Pueda Autorealizarse El libre comercio Está demostrado Miren Ninguna sociedad Ningún gobierno Humano Va a resolver Los problemas De la humanidad Pero está Demostrado Que el único Sistema Que funciona Es la democracia Es la democracia Un estado De derecho Separación De poderes Libertad Porque Cuando tú Sientes opresión Tú no tienes Creatividad Porque Donde hay Opresión No puede haber Incentivos Y el cubano Es creativo El cubano Hace maravillas Lo que el cubano Todavía ha sido Bloqueado Nos han bloqueado Yo a veces Pongo de ejemplo Veo esos camiones Que no sé Y a veces digo ¿De dónde los sacan? Veo esos gimnasios Cubanos De cosas viejas Lo que hace Hasta la comida La inventan Pero basta ya Somos seres humanos Nos han bloqueado Toda una vida Si este país Fuera nuestro Nuestro Nuestra nación Fuera una de las más Desarrolladas De América Latina O sea Del mundo Pero el cubano Todavía ha estado Bloqueado Y le digo Donde hay opresión No hay incentivo Y termino aquí No es bloqueo De allá Es el bloqueo Es aquí interno Estamos pereciendo Estamos pereciendo Por favor Es hora De ser reales Hay un límite Humano Hay un límite Humano Es genocidio Lo que están Cometiendo Con nosotros Hasta cuando Pueblo de Cuba Hasta cuando Tengo que seguir llorando Y yo sé En el plano personal Todo lo que estoy pasando No de ahora Porque lo digo así Literalmente Yo he sido bloqueada En este país Por los cuatro puntos Cardinales Hasta de mi propia familia Pero yo Desde que Dios Me rescató Yo primero tengo Mi conciencia Delante de él Y no me importa De lo que el ser humano Me acuse No me interesa No quiero ser mal educada Pero hay un momento Porque uno tiene sangre En las venas Y uno tiene que imponerse Tienes que imponerse Por encima De tus emociones Y para mí Ha sido Muy difícil Durante más De catorce años En este país Y hoy le doy Gracias Por todos esos abusos Gracias Gracias Por todos esos desamparos Gracias Porque yo no los conocí a ustedes Pero Dios Permitió Que yo conociera Permitió Tengo afectaciones Porque hasta el nivel Personal De cosas Que no quiero hablar Y de cosas Que muchos no saben Solo Los puedo contar Con los dos de mis manos Y Dios Que lo sabe Solo yo Sé lo que pasa En este país Porque hasta pasé Que una doctora Por encima De mi voluntad Me ha ingresado Y yo recibí un tratamiento Cuando ya en mi sangre Esos medicamentos No existían Y yo sé De lo que estoy hablando He pasado mucho Y está bueno ya Hasta cuando Hasta cuando Es hora De seres reales Y termino aquí Porque la verdad Que no me siento Nada bien Vean ese video Cubano Por favor El mayor bloqueo No se está en el corazón No es allá afuera No es la silla No son los Estados Unidos No Todo nuestro desastre Desde el 59 Comenzó aquí Adentro El desastre Comenzó aquí Desde el 59 Nada tiene que ver Con nadie Nadie de afuera Es de aquí Adentro Interno Estudiemos historia Y además de la historia Tenemos nuestra vida práctica De todos los días Porque la realidad Es lo que te acerca A la verdad Y tú lo que tú padeces Porque lo vas a negar No lo puedes No lo niegues más Lo que se padece No se puede negar Eso es un Un loco ¿Qué hace eso? O un aprovechado O un oportunista O uno que no No, no, no Cada cual Que piense Por sí mismo Basta ya De que sigan llamando Al rojo-verde Llaman al verde-verde Y al rojo-rojo Compartan ese video Y todos mis días En este país Aquí son frustrantes Muy frustrantes Pues no me sale la palabra Vivo en agonía Vivo en agonía Yo quise redimir mi camino No solo como cristiana Sino en medio de la sociedad Y fui bloqueada Fui maestra Quería superarme Fui bloqueada Me negué a seguir Cometiendo fraude Con los estudiantes Y fui bloqueada Pues muy difícil Nada de contar La cuestión Yo fui de las maestras Que me senté A imitar La letra A partir de decirle Las pruebas De soplarle las preguntas A imitar Hasta la letra A los estudiantes Porque el medio Donde tú te desarrollas Constantemente Si es un medio corrupto Llega un momento Que tú te corrompes Si no sales de ahí Entonces Es muy difícil Nadar contra la corriente Amiga de Agnusca Te amo No te bloqueé Porque quise Al saber ¿Cuál sabe lo que está Pasando? Dios lo sabe Dios lo sabe Te amo Nunca lo hemos visto Cara a cara Pero ha sido De las pocas Que me ha brindado Sin conocerme Tu corazón Porque las personas Conociéndome Me cerraron la puerta Nunca han querido Escucharme Ya nos importa No te bloqueé Porque quise Cada cual sabe Lo que está pasando Pero como siempre Digo En mis lágrimas Está mi fuerza Porque yo no tengo El Dios que me las da Y voy a continuar Los cubanos Merecemos Tener libertad Merecemos Progresar Ser humanos Me parte Ver ese niño Recogiendo materia prima Con su uniforme Vestido de secundaria Doce, trece años ¿Cómo me voy a llorar? Si Cristo Me manda a llorar Con los que lloran Soy así Y así Me voy a morir Pueblo de Cuba Nos están matando Ese genucidio ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por favor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh Padre Santo Ten misericordia De nosotros En esta hora Te lo ruego Señor Tú dices Todas las palabras De verdad Que tus ojos Están constantemente Sobre la tierra Y tus ojos Están Tú miras Todo lo que estamos Padeciendo En esta granina Y la cárcel Es mentira Padre Tú lo sabes Nuestras angustias Nuestros dolores Nuestras amas Nuestras miserias Nuestros padecimientos Muerte Desespero Frustraciones Oh Padre Santo Ven Ven Y traer Y reviger A nuestros corazones Solo tú Tienes ese poder Mi Dios Solo tú Porque ahí está Tu hija Quien tú remites Aún en medio De estas lágrimas Tú sabes Que cada día Tú eres el que me trae El refrigerio Cuando salgo A la calle Cuando camino Cuando estoy acostada Solo tú Sabes Lo que yo siento Como está mi cuerpo En los diálogos De ese año Señor Solo tú sabes Como he sido despreciada Pero tú Oh mi Dios Viniste en mi rescate Oh Padre Santo Ven Intervenen Nuestros asuntos Señor Mirando En tus sufrimientos En nuestros trabajos Señor Oh te lo pido Mi Dios En el nombre Que sobre todo En el nombre Que un día Todos esos tiranos Todos esos malos gobernantes No se arrepienten Tendrán que dorar Todas las rodillas Por todo el mal Que le hicieron A la viuda Al huérfano Al anciano Al indefenso Oh Padre Santo Ven Ven Te lo suplicamos Ven 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 y reinos Ven y reinos Por esta nación Oh mi Dios Por favor Por favor Por favor Por favor Mi Dios Por favor Yo los pido En el nombre Está para Dios Jesús Amén Por los de Cuba Los amo En mi perfección Y en mi angustia Yo los amo Y siempre voy a ser así No importa Cuantas contradicciones Se levanten Contra mí Los amo Que Dios los bendiga Y escuche la oración De cada uno De nosotros A uno de los niños Pequeños Porque dice Que los niños Lo alaban Jesús dijo Que para entrar A su reino Teníamos que ser Como el niño En el niño No hay maldad El niño Y en el niño No hay maldad Seamos como un niño Amén Que Dios La paz Y protege Los libres